Buenos días, vamos a resolver el ejercicio número 2, cuyo enunciado dice que calculemos el valor numérico del polinomio x elevado a 3 más x elevado a 2 menos 2x más 1. Es un polinomio de tercer grado y nos pide que calculemos ese valor numérico para x igual a menos 2, es decir, cuando la variable, la indeterminada del polinomio o variable del polinomio x es igual a menos 2. Ya lo hemos hecho muchas veces en clase, lo que tenemos que hacer es sustituir la x por el valor numérico de la variable, que es menos 2, y hacer el cálculo de la operación combinada que se nos presenta. Bueno, pues entonces, haciendo eso y teniendo mucho cuidado con el signo menos del 2, por eso abrimos esos paréntesis, ojo con los paréntesis, porque si no los ponemos podemos equivocarnos fácilmente. Calculando, vemos que menos 2 elevado a 3 es menos 8, tiene que ser una cantidad negativa porque el exponente es impar, menos 2 por menos 2 por menos 2, menos 8, más menos 2 elevado al cuadrado, pues es lo mismo que 2 elevado al cuadrado, porque el exponente es par, más 4, menos por menos es más, más 4, más 1, y bueno, pues 4 y 4 son 8, y menos 8 más 8 es 0, más esa unidad, pues nos queda 1. Y eso es todo.